Nvidia reportó resultados hace muy poco y la acción llegó a subir hasta un 14% y eso hace que sea muy interesante porque está en una tendencia, tiene ayudas del gobierno, en fin. Hice un análisis completo de la acción que te lo quiero mostrar. Así que si quieres saber todo lo de la acción de Nvidia, si es una buena acción para invertir o no, debes ver este video. Hola friend, ¿cómo estás? Mucho gusto por si no me conoces. Mi nombre es Dani Pérez, si me puedes conseguir en todas las redes sociales como DaniPerezTrader y soy el cofundador de MDC, de The InvestorU, invierto en la bolsa de valores de hace más de 15 años en la bolsa de valores de los Estados Unidos. Así que bueno, quiero compartirte cuál es mi análisis de Nvidia de esta empresa tan interesante y que en los últimos días ha tenido una subida importante en la bolsa de valores y bueno, como todos, como muchos de ustedes me pidieron este análisis, con mucho gusto lo voy a compartir. Voy a empezar desde el punto de vista fundamental, voy a también a compartir incluso esto de una valoración que hice muy sencillo. Así que bueno, vamos a hablar un poco sobre Nvidia. Nvidia que es esta empresa de semiconductores de los Estados Unidos que ha tenido unas subidas y bajadas importantes en la bolsa de valores, sobre todo después del tema de, o sobre todo con todo el tema del COVID. Y digamos que en los últimos días, después de la publicación de resultados, que digamos que estuvieron en línea o ligeramente mejor de lo que esperaban los analistas en el último trimestre del año 2022. Ahora, los resultados de Nvidia desde el punto de vista, como te digo, de estado de resultados, de los resultados financieros, no fueron los mejores, no fueron de todo sólidos. Sin embargo, hay vientos a favor de esta acción que hacen que haya subido, sobre todo después de la entrega de resultados, que fue importante. ¿Por qué? Los resultados no fueron buenos, pero los analistas habían pronosticado algo peor. Y eso hace que, pues, obviamente la acción suba. Acuérdate que la bolsa de valores al final es un tema de percepción. Es un tema de percepción del inversionista y el inversionista percibe que hay una gran oportunidad para Nvidia en ese sentido. Pero si empezamos a analizar sus números, vamos a ver que, por ejemplo, en este último trimestre versus el último trimestre del año 2021, pues tuvo un crecimiento, tuvo un decrecimiento, una caída del 21%. Es decir, sus ingresos cayeron. Miren aquí cómo, digamos, en el último trimestre del año 2021 fueron 7.643 millones de dólares versus los 6.051 que hubo en el último trimestre, una caída del 21%. Pero, ¿cómo es que por eso, o cómo es que, digamos, de alguna manera esta acción, entonces, ha tenido una subida importante? Bueno, hay varias razones. La primera es porque todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, este sector tan interesante que desde los años 50 ha tenido muchísimos traspíes, ha habido muchas burbujas, como te he comentado en videos anteriores, pues en este caso pareciera, al menos hasta ahora, que pudiera ser algo diferente. Y una de las empresas mejor posicionadas ha sido NVIDIA. Es como un ganador inesperado por completo. Y es que, bueno, pues esta es la compañía líder del sector de semiconductores que están diseñados específicamente para solucionar muchas de las necesidades que tiene esta industria o que va a tener esta industria. Por ejemplo, en el caso de la infraestructura utilizada por OpenAI, que es la empresa que diseñó ChatGPT, pues todo este diseño o toda esta infraestructura está sostenida por componentes NVIDIA. En ese sentido, pues hay que tener en cuenta que es como una piedra angular para todo lo que significa la inteligencia artificial, sobre todo para esta empresa. Así que, claro, eso hace que la compañía con el éxito que está teniendo, por ejemplo, ChatGPT, pues NVIDIA sea una de las favoritas del mercado. De hecho, creen que va a generar muchísima más caja a medida que esta tecnología se afiance más y que otras empresas incluso que están en una competencia voraz. Yo creo que hay una competencia desmedida y un furor impresionante para demostrar cada empresa lo que tiene con respecto a la inteligencia artificial. Y bueno, NVIDIA es una de las que más está capitalizando. De hecho, déjame decirte que Citigroup también hace poco publicó un informe que dice que todo el auge que está teniendo la inteligencia artificial podría traducirse en ventas para NVIDIA entre 3.000 y 11.000 millones de dólares durante este año 2023 para esta empresa. Eso sí, claro, obviamente es simplemente una previsión. De hecho, hay otra empresa o un grupo de consultoría que se llama Gartner que dice que, y esto ya es un dato de la industria, mira qué interesante, dice que la inteligencia artificial va a generar alrededor del 10% de todos los datos producidos a nivel de internet para el año 2025 va a generar el 10%. El año 2021 generó tan solo el 1%. Eso significa que para NVIDIA, y esto es lo que dice Gartner, la empresa de consultoría, dice que eso le podría agregar unos ingresos entre 5.000 y 6.000 millones a NVIDIA en los próximos tres años. Entonces es interesante porque estos ingresos prevén que vayan a ser bien interesantes. Hay que ver si NVIDIA realmente los capitaliza y eso hace que la empresa obviamente sea o su valoración suba, porque tú al final cuando inviertes una acción lo que haces es invertir cuando estás buscando rendimientos futuros traídos a valor presente. Entonces es muy importante porque pareciera que el analista está ya pensando lo que puede darse con respecto a NVIDIA en el futuro o el crecimiento que pueda tener y lo paga desde ya para poder recibir los dividendos en ese sentido. También NVIDIA, recuérdate que cayó de manera importante, aquí vemos la gráfica, cayó de manera importante por todo lo que ha pasado entre las disparidades entre Estados Unidos y China, incluso aquellas prohibiciones que hizo el gobierno hace ya más de un año, el gobierno de los Estados Unidos de poder transar todo lo que tenía que ver con materiales de este tipo con China. Y bueno, eso impactó de manera impresionante la valoración de NVIDIA. Y no solo de NVIDIA, sino también de muchas empresas como AMD o empresas también del mismo sector. Entonces en ese sentido, NVIDIA cayó de manera importante. Pero vamos a analizar, vamos a ir poco a poco. Eso es un poco como el overview de lo que estuvo NVIDIA y cómo está ahora. Recordando también que el gobierno de los Estados Unidos ahora también ha hablado de impulsar todo lo que tiene que ver con la última generación y fabricar todo lo que tiene que ver con semiconductores de alta tecnología dentro del país y que incluso está respaldando con fondos de hasta 280 mil millones de dólares. Y esos 50 mil millones, 50 mil de esos 280 van a ir destinados a todo lo que tiene que ver con apoyar la investigación sobre el diseño y fabricación de chips. Y eso le tiene que recaer a NVIDIA. Entonces, entendiendo todo eso, viendo los estados financieros de NVIDIA, digamos que de alguna manera nos damos cuenta que hay cosas por destacar de manera importante. Primero, si vemos aquí, esto es el estado de resultados, el ganancia y pérdida de NVIDIA para este trimestre. Vemos que las ventas cayeron de un año a otro, de un trimestre, del último trimestre del año 2021 al último trimestre del año 2022, un 21%. Fíjate, la empresa desde el punto de vista de ganancias, pues tuvo unas mejores ganancias que los últimos trimestres. Sí, sin embargo, si lo vemos un poco anualizado, vamos a ver esto anualizado. Creo que es mejor para que lo podamos ver más claro. Fíjense cómo en las ventas está prácticamente casi en línea con el año pasado. Fíjate que ganó menos, es decir, fue menos rentable que el año pasado desde el punto de vista de margen bruto. Incluso de margen neto estaba menos del 50% que el año pasado. Lo que te digo, los resultados no fueron tan tan buenos en las ganancias operativas, incluso también en las ganancias netas. En ese sentido, es importante porque hay una caída impresionante de las ganancias por acción, desde lo que fue el año pasado contra lo que fue este año 2022, pero no con respecto al año 2020. Entonces, eso es importante. Sin embargo, si vemos el flujo libre de caja, también cae por acción y eso es importante. Vamos a verlo en la siguiente. Este es el flujo libre de caja. Fíjense cómo definitivamente ha venido un descenso importante en las ganancias netas. También el flujo de caja operativo y también una cosa que me llama mucho la atención, pareciera que hubiera recompra de acciones de manera importante. A mí eso me da mucho, mucho cuando veo este tipo de movimientos, me parece importante porque una empresa que recompra acciones, a mí me gusta porque eso significa menos acciones en circulación y si las ganancias suben, eso significa que debería crear más valor para el accionista. Si vemos aquí, digamos todo lo que tiene que ver con su balance, vemos que hay una caída importante en todo lo que tiene que ver con caja. Eso podría tener también mucho que ver con obviamente la disminución de la ganancia, pero también habría que ver si tuvo todo el tema de inversiones que haya hecho esta empresa. Pero si lo vemos un poquito más detallado, quiero destacar varias cosas. Por lo menos en la parte de liquidez, tiene una liquidez bien interesante comparado con la industria. Además, tiene la mayoría de su deuda que es prácticamente la mitad de su activo, por decirlo de alguna manera, o de su equity. En ese sentido, pues digamos de alguna manera la mayoría está a largo plazo. Eso es algo muy bueno. Adicionalmente a ello, tenemos aquí el PIB y sí me parece que está un poco alto incluso el PEC con respecto al crecimiento que está esperado. Me parece que está valorizado en ese sentido, un poco alto la valorización. Está dando un poco alta a nivel bursátil, pero si vemos el performance o lo que ha hecho en los últimos meses desde el punto de vista bursátil, ha subido de manera importante. Algo por destacar y es que los institucionales son dueños del 66% de esta empresa, aunque han salido casi un 1% de ella, igual que los insiders, han salido prácticamente el 6% de su tamaño dentro de eso. Y bueno, creo que eso es algo que también nos deja de pensar. Creo que muchos están capitalizando esa subida después de haber bajado tanto. Adicionalmente a eso, tenemos un margen muy interesante del 30%. Así que en ese sentido, creo que desde el punto de vista fundamental, NVIDIA no está mal, está bien, pero tampoco está tremendamente bien. Creo que todo viene, toda esta subida viene orientada mucho a temas de percepción. A mí me parece que es una gran empresa para invertir. Está posicionada justamente en el punto donde debe estar. Sin embargo, siempre está un poquito más valorada de lo que debería ser. De hecho, yo hice una valorización sencilla y todavía me daba casi un más de un 100% de sobrevaloración. Ok, más de un 100% de sobrevaloración. Y esto creo que es sumamente importante. Bueno, ahí hice el cálculo y bueno, esa es la conclusión. Pero si lo vemos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista técnico nos damos cuenta que la empresa, después de haber caído, la empresa llegó a estar en 344 por allá en noviembre del año 2021. Y en octubre del año 2022 llegó a estar alrededor de 100, 108 aproximadamente. Imagínate eso, impresionante. Cayó demasiado, insisto, de 340 a 108 o 109 realmente. Y fíjense cómo de ahí empezó a ser una tendencia al sistema de manera importante. Y no ha parado. Miren este gap que se produjo. Un gap es el precio de en el cierre de una vela. O es en la diferencia. Entonces, en un precio de cierre y precio de apertura, prácticamente en este caso. Y fíjense cómo el gap, o en este caso el precio ya está en 238. Ha prácticamente subido más del doble. Pero lo ha hecho con volumen y eso es interesante. Lo ha hecho con bastante volumen y sigue en la senda ganadora. Ahora, ¿cómo yo la veo? Bueno, yo creo que está en un gran momento para ir cerrando. Creo que la empresa tiene buenas cosas para invertir. Está en una tendencia. Puede seguir subiendo. Pienso que puede llegar alrededor de los 260. Y por qué no, alrededor de los 300 para marcar nuevamente y llegar a la zona de resistencia. Pero siento que desde el punto de vista, si Nvidia no sabe capitalizar bien todo lo que viene desde el punto de vista de la tendencia y también todos los apoyos que está teniendo el gobierno de los Estados Unidos, a pesar de haber interferido fuertemente en todo lo que tiene que ver con el mercado chino, pienso que Nvidia puede tener un punto de inflexión importante y seguir subiendo de manera interesante. Pero eso sí, tiene que mejorar su rentabilidad, tiene que aportar muchísimo más y capitalizar lo que está viniendo del mercado, lo que está viviendo el mercado desde el punto de vista de venta. Y en ese momento pienso que mientras esté por encima, desde el punto de vista técnico de esta línea 50 o incluso de la línea 200, siempre pienso que puede llegar entonces nuevamente a máximos históricos, donde en mi caso estaré cerrando posiciones alrededor de un precio objetivo que tengo de 350. En fin, pienso que es una gran oportunidad para invertir en el momento de que tenga un retroceso interesante, pero también pienso que hay que llevarla siempre con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los resultados todavía, todavía no reflejan esa expectativa, como les decía, que tiene el inversionista. Así que, friend, si tú quieres aprender esto de una manera profesional, de una manera donde puedas hacer estos análisis por ti mismo, puedes armar tu propio portafolio de inversión, si eres una persona que ya está pensando en cómo invertir para tener una vejez tranquila, un retiro importante o simplemente es una persona que quiere construir y manejar su propio dinero. Bueno, creo que puedes hacer con nosotros un entrenamiento interesante con el diplomado de inversión en acciones, donde tú mismo vas a poder crear tu portafolio, entender cómo invertir, hacer estos análisis desde el punto de vista fundamental de valoración y después técnico para que puedas tomar decisiones y así encontrar muchas oportunidades de inversión. Así que, friend, te mando un fuerte abrazo desde aquí, desde Miami. Estoy en este momento por acá. Hice este análisis en el avión para que lo pudieras tener y, bueno, lo prometido es deuda. Aquí te lo estoy publicando. Te mando un abrazo, cuídate mucho y nos vemos en un próximo video. Chao, friend. Chau, chau. Gracias por ver el video.